Fueron convocados para la Selección Sub-17, ya vamos a estar dando detalles del torneo que van a disputar. Uno de los... ...hombres importantes que tiene el taladro también, desde dos divisiones juveniles, pelota que viene cortada, ¡al arco! ¡Gol! Mucho por dar, Mastro Lorenzo frente a la pelota. Vendrá el rojo, atención, con esta el tiro libre... ¡Golazo! ¡Golazo! Porque acá están igualando 1 a 1, lo ganaba Banffin con gol de Víctor Ayala. Lo empató Rodrigo Atencio para este 1 a 1 y se viene Independiente y quiere el segundo. Se viene Millán, el toque de primera para Mastro Lorenzo, el centro de la muerte, segundo palo, ¡Gol! ¡Romberg gol! A Dorian, abre el juego buscando la Gamarra, Gamarra pierde la pelota y se viene el tercero. ¡Se viene Independiente, Independiente! ¡Golazo! ...proyección en cualquiera de las redes sociales que gusten utilizar. Rodrigo Atencio para pegar, le pegó Atencio, pelota a punto del penal, alguien que la baje, al segundo palo la bajaban, le daba esa pelota a Ezequiel González, ¡Gol! ¡Gol! Con el esqueleto del... ...libertadores de América y un campo de juego que está bárbaro. Y ya tenemos goles, Víctor, lo dijiste, y al toque llegaron, ¿eh? Y se ven los dos goles de la mañana, los otros... Banfield, Independiente, en la Casa del Rojo, están 1 a 1, la pelota la recuperó... ...el hombre de Independiente que apareció para aquel sector, y era David Martínez, Mastro Lorenzo también, tocan para Rambert, por el medio, ya lo voy a Ayala, está Temizan, Rambert... ...el gana la cuerda, mete el centro con mucha roja... ...allá la amortiguaba, la bocha y la tocaba hacia atrás para David Martínez... ...martínez para Lauti Millán, el mano a mano, el pie a pie de Millán, va para David Martínez, por la izquierda allá, lo ve a Quiroga... Quiroga va a meter el centro, pelota que rebota el hombre de Manfield... ...el rebote favorece al del Rojo, zurdazo desde afuera de Atencio, otra vez, manotazo de Gino Santilli... ...hermanos desde Brasil... ...la pelota le va a quedar al taladro, está recuperando la pelota, Ezequiel González, y se la esconde... ...entra para Independiente, y la bocha va, para que corre, para que se venga por esta zona, Joel González... ...González... ...González, buen cambio de frente... ...a Joel González, y detrás de él, venía Ezequiel González... ...todos los González, los tiene Independiente, parece, ¿eh? Sí, señor, y una Ayala por lado, ¿eh? Ayala de Adalón... ...espérame, porque se viene Banfield, está el descuento, salió Largotazo... ...la goleada de uno de los punteros, Lanús, 3 a 0 frente a Racing... ...allí también hubo muchos... ...y otro partido con cuatro goles, fue Argentino Junior 3, Central Córdoba 1... ...también el día jueves, ¿no? ...quedó muy lejano, pero es la misma fecha, 5... ...por derecha está Rambert, por izquierda Millán... ...referencia de área de Ayala, esto en la foto pre...